Estoy tan pendiente Estoy tan pendiente Tú Apenas te conozco y estás Tú Si tu mirada hablara y que condena Tú Apenas te conozco y estás Tú Yo trato de olvidarte y no puedo Estoy tan pendiente No puedo disimular Cerca no es suficiente amor Caí profundo en ti Y me toca fingir Estoy tan pendiente Y aunque tenga que ocultarlo Cada vez estás más cerca Y yo Deseando tenerte Mira que lo estoy pensando Tú Dime que me hiciste Y dime tú Mira que empezaste Mira tú Que todavía no te tengo y ya te echo de menos Estoy dispuesta a cruzar la línea por tus besos Estoy tan pendiente Estoy tan pendiente A ti No puedo disimular Cerca no es suficiente amor Caí profundo en ti Y me toca fingir Y me toca fingir Estoy tan pendiente Y aunque tenga que ocultarlo Cada vez estás más cerca Y yo Deseando tenerte Mira que lo estoy pensando Oh 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 Dime qué me hiciste Mira que empezaste hoy mira Todavía no te tengo y yo te echo de menos Estoy tan pendiente de ti Estoy tan pendiente